Y confirmando y nuestros sueños también de que hace siete meses que hemos estado trabajando en esta convocatoria, en este gran congreso, donde el día de mañana se va a hacer realidad y bueno, agradecer a todo el equipo técnico, al equipo de mujeres que nos ha ayudado a organizar este gran evento y bueno, darles la bienvenida, ojalá que sea una estadía para las diputadas y senadores y bueno, ellas van a exponer en el tema de liderazgo, cultura, política, finanza y espero que las mujeres lo aprovechen porque la mujer necesita aprender todo eso. Mujeres de lucha, conocidas de renombre a nivel nacional, como la senadora nacional por Pando, Carmen Eva González, que nos honra con su presencia ya confirmada, estamos yendo al aeropuerto a esperarla. También vamos a tener la presencia de la señora Tomasa Yargui, doña Tania Ramírez de Potosí, doña Mirta Arce, senadora nacional por Tarija. Y también tenemos la presencia como nuestro invitado especial, como es el licenciado Oscar Montes.